La temporada de lluvia en Nicaragua inicia en mayo y termina en octubre. Aunque noviembre y abril están dentro de la época seca, el mes de diciembre se registran lluvias especialmente en la zona norte, central y caribe, porque el fenómeno La Niña se ha extendido, explicó Raomir Manzanares del Movimiento de Jóvenes Ambientalistas. El fenómeno La Niña se está pasando de tiempo llegando también al 2021. Esto trae consigo desastre en las comunidades rurales y también afectaciones muy serias a la economía local. Podemos ver en estos meses de diciembre, en el mes de noviembre, pequeñas lluvias desordenadas y esto es por los frentes fríos que sucede en este tiempo. Pero ya a finales del mes de diciembre esto totalmente baja y entramos en una temporada de verano. El ambientalista precisó que el cambio climático está marcando las estaciones de lluvias y estaciones de verano. Manzanares indicó que el cambio climático debe de ser el reto de hoy en día de la humanidad para poder trabajar en planificación tanto para la economía, la salud y en temas de gestión ambiental. El tema de cambio climático ha desordenado el clima y podemos ver temporadas frías en la parte de los Estados Unidos, Canadá, más marcada. Podemos ver temporadas de huracanes como la que acabamos de pasar, más intensa y con mayores daños a la infraestructura local. Como también podemos ver tormentas o lluvias dispersas, que estas en muchos momentos llegan a saturar los suelos y en algún momento de saturación de suelo llegan a afectarse los riesgos de deslave y crecida de ríos. Entonces el cambio climático es una situación muy seria que muchos gobernantes están tomando y muchas organizaciones mundiales están ubicando como una necesidad también de asegurar hasta las mismas producciones. Bajo eventos de la niña se incrementan significativamente las precipitaciones en todo el país a través de ondas tropicales y huracanes, creando daños y pérdidas de cosechas, inundaciones, deslizamiento de masas de tierra. Esto es un reporte de actualidad con Din Bandino.